¡Hola mis reinas! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de compartir con ustedes otro video aquí en tu canal Llámame Nube. Como leyeron en el título, hoy les quiero contar lo que yo hice para que me creciera el cabello de esta manera. Porque hay muchas personas que me han preguntado qué me eché, qué hice, no sé qué. Y realmente sí me eché algo y sí hice un tratamiento para que me creciera de esta forma. Así que les voy a mostrar qué fue lo que yo hice exactamente para que ustedes hagan el paso a paso y puedan realizar muy bien el tratamiento. Así que vamos a comenzar. Les voy a contar rapidito sobre por qué más o menos creo que a mí no me crecía el cabello. Y es que dicen pues, no sé si será verdad o será mentira, si es mito o leyenda, yo no sé. Pero dicen que cuando una persona o una mujer que tiene el periodo te corta el cabello, se te pasma, no te crece. En mi caso, mi prima me lo cortó, me cortó las puntitas en ese momento. Y yo siento que desde ese momento a mí no me creció más nunca el cabello. O sea, se me pasmó, no me creció. Por eso yo buscaba y buscaba y buscaba recetas y tratamientos para poder acelerar el crecimiento de mi cabello. Y esto fue lo que a mí me ayudó y espero de verdad que a ustedes también les ayude. El tratamiento que yo utilicé es el champú de cebolla. Sí, mis amores. El champú de cebolla te va a ayudar no solamente al crecimiento del cabello, sino que también te va a ayudar a evitar la caída del cabello y a combatir la caspa y todo lo que es la suciedad y la grasa que a veces nos queda en el cabello. Así es, mis amores. Una maravilla este champú de cebolla. ¿Por qué la cebolla? La cebolla es rica en azufre y quercetina. Estos son estimulantes potentes que ayudan a la circulación de la sangre, por lo que te evita la caída del cabello. También el azufre que contiene esta cebolla, pues estimula la producción de colágeno, que es una proteína esencial, vital para el crecimiento del cabello. Y bueno, como último beneficio o último dato que le voy a dar sobre la cebolla y por qué yo la uso y por qué se las recomiendo, es que la cebolla también tiene propiedades antibacterianas que le ayudan a combatir lo que es la caspa. Y como les comenté hace ratito, la suciedad y el cebo que tiene el cabello. ¡Gracias! ¡Gracias! Les voy a mostrar algunos truquitos que pueden utilizar para evitar o para disminuir ese olor tan fuerte. o tan desagradable que les queda en el cabello luego que se apliquen este champú. El primero es que si se planchan el cabello, el calor de la plancha les va a quitar el olor completamente. Yo siempre que me aplicaba mi tratamiento o después que me aplicaba mi champú, me planchaba el cabello y inmediatamente me eliminaba el mal olor. El segundo truquito es que pueden utilizar el zumo de limón y se lo distribuyen completamente por todo el cráneo, por todo su cráneo, por toda la partecita de arriba se distribuyen bien bien su zumo de limón y ese zumo de limón o el limón les va a ayudar a disminuir el olor también. Y la tercera forma que pueden utilizar para eliminar o para disminuir, no digamos eliminar completamente pero si disminuye muchísimo lo que es el mal olor que le queda a este tratamiento de champú de cebolla es que pueden agarrar un poquito de vinagre y también van a hacer lo mismo que hicieron con el zumo de limón. Van a agarrar un poquitito de vinagre y se lo van a distribuir por todo el cráneo. Con cualquiera de estas técnicas me va a ayudar para evitar ese mal olor y puedan tener su cabello normal si no se lo quieren planchar. Bueno mis reinas hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así por favor comparte este video con las personas que tú crees que le puede interesar esta información para que ellas también puedan aplicarse este tratamiento. Suscríbete si no lo has hecho para que te llegue la notificación cada vez que subo un nuevo video. Déjame saber en los comentarios si has utilizado este champú de cebolla, si te animé a utilizar este tratamiento déjame saber en los comentarios y también déjame fotitos de cómo va tu proceso de tratamiento, si el cabello te ha crecido o no. Déjalo saber también en los comentarios. Los quiero mucho. Ok, ¿por qué la cebolla? Ok, ¿por qué la cebolla? Ok, ¿por qué la cebolla? Ok, ¿por qué? 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 Gracias por ver el video.